La fuerza puede ser una noción sutil, el equilibrio entre el poder y la gracia, guiando con amor e intuición. Yo soy la diseñadora de mis propios sueños. El éxito no se mide nada más que en alcanzar unas metas profesionales, sino tener un balance de vida y trabajo y también poder desempeñar los diferentes roles que nos toca como mujer ser. Hay que ser madre, hay que ser esposa, hay que ser hija. Y verdaderamente tener éxito es crear ese balance y poder articular y ser exitoso en cada una de esas áreas. Pero el éxito no solamente es alcanzar un título, alcanzar una posición importante en la vida. Yo creo que ser exitoso es ser feliz y ser una persona de gran calidad humana. Yo he tenido el privilegio y la bendición de poder dedicar mi vida a hacer una labor social. Y cuando uno hace lo que le apasiona hacer, es bien importante porque la gente te cree. Hay una credibilidad detrás de tu día a día. Contagiar a la gente con credibilidad, con pasión, con querer hacer algo afirmativo a favor de tu salud. Mi consejo a una niña como mujer es que no nos olvidemos de nosotros. La mujer siempre tiende a poner primero a los demás. Y verdaderamente ella tiene que entender como mujer que tiene una responsabilidad con su cuerpo, tiene una responsabilidad con su salud y tiene una responsabilidad de siempre sacar tiempo a través de su vida para hacer un proceso preventivo y no remediativo con relación a su salud. A través de mi trabajo lo más que me satisface es saber que estamos celebrando la vida de sobre 60.000 clientes de cáncer en Puerto Rico y queremos seguir creando un mundo con menos cáncer y más cumpleaños. ¡Gracias!